¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llegamos otra vez a un último domingo de mes, reto de creativas unidas y en este caso teníamos que hacer un proyecto utilizando madera y técnicas Miss Media como estáis viendo yo he alterado esta cajita que tenía por el taller con cositas dentro así que no la he decorado en exceso, no lo he querido recargar porque va a tener bastante utilidad y veis que le he dado un toque así steampunk que a mí la verdad es que me encanta os voy a enseñar ahora como lo he hecho, es súper sencillo pero antes os recuerdo que abajo tenéis el link a los canales de mis compañeras para que veáis sus proyectos y lo mismo al Instagram de creativas unidas para que veáis retos, colaboradoras y todas las cosillas que se puede hacer este mes sin más, vamos a ver cómo se hace esta cajita como veis yo tengo aquí la cajita, una caja normal, lo que voy a hacer es forrarla con papel de arroz tengo uno que es estilo steampunk, como estáis viendo, este y no voy a pintar la caja, quiero que se quede el color madera, me gusta así así que ahora con pegamento decoupage voy a ir cubriendo toda la base y lo que es, vamos, toda la base, toda la estructura de mi caja y lo que es, vamos a ver Una vez está seco lo voy a dar un poquito de color Así que voy a utilizar pintura en spray Primero empiezo con un tono así cobre Que me vais a ver pelear porque no sale en condiciones Pero bueno, luego lo hago con una toallita Y después voy a dar también un toque verde Así turquesa porque la decoración que voy a utilizar luego tiene esos tonos ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez seca la pintura voy a darle un poco con una pasta de textura Y este stencil de engranajes que la verdad es que me encanta La pasta es efecto piedra y como estáis viendo es en este tono marrón Ya tengo toda la caja terminada Lo que viene siendo decoración Como veis por dentro está tal cual Porque van a ir cosas guardadas así que no me interesa Voy a darle los últimos retos que es con esta Distress of Sight Ahí por los bordes y un poco por encima Y luego voy a decorar Voy a utilizar restos que tengo de la colección Steampunk debutante de Graphic 45 Es más antigua que una montaña La verdad no se acaba nunca Pero creo que en esta ocasión me venía bastante bien Así que voy a ir utilizándolo Y también voy a utilizar cosas de metal Que yo creo que me van bastante bien Os voy a dejar ahora con el proceso de decoración ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo, esta sería la cajita terminada La verdad es que me mola bastante como ha quedado Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si ha sido así, dadle al like, dejadme un comentario Y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias.